¿Cómo empezó su vida en la vida? Joder, pues no es como la gente piensa. Yo no me gustaba el vino cuando tenía 14, 15, 16 años, pero en mi familia yo nací dentro de una bodega. La parte de abajo de mi casa era la bodega de elaboración de la familia. Así que no tenía mucha simpatía por este mundo, porque era un mundo mucho más sacrificado. Y me fui a estudiar a Asturias, bachiller, y después para entrar a estudiar medicina. Y mi hermano me llevó a una escuela de tecnología a matricularme, porque alguien tenía que hacerse cargo de la empresa familiar, ¿no? Nadie quería continuar. Y ahí empezó todo. Yo empecé bastante viejo, con 20 años a estudiar tecnología, o 19, 20 años. Y antes de eso, ¿no trabajaba en coser? Sí, sí, claro. Trabajaba en la viña y por eso no me gustaba, porque era un trabajo muy sacrificado, de sol a sol. Eras un agricultor, a grosso modo. Cuando había que vendimiar, vendimiabas, y cuando había que podar, podabas, y cuando había que excavar, excavabas. Ese es el trabajo de una persona que vive en un pueblo de 80 habitantes y que se dedica a su familia al cultivo del viñedo. Entonces, siempre tienes una visión de ese trabajo mala. Siempre dices, joder, que bien viven los médicos, o que bien viven los notarios, o los abogados, ¿no? Yo quiero vivir de esa forma, ¿no? Sin esfuerzo. Es verdad que hoy el mundo de la enología no es igual. Es decir, hoy ya naces, yo veo a mi sobrino o mis familiares que están trabajando en la enología y es como un momento más glamour. No eres un trabajador de campo, eres un trabajador de bodega y luego eres un vendedor de vinos. Entonces, todo es mucho más liviano. Pero querías ser médico. Sí, sí, siempre me gustó mucho el tema de la medicina y quizás hubiese sido médico. La vida, al final, te tiene un destino, ¿no? Y acabé haciendo enología y trabajando primero en la empresa de mi familiar, en la bodega familiar, y después con mi propio proyecto y, bueno, hoy estoy aquí. ¿Y hoy tiene proyectos fuera de España también? Sí, trabajamos un poquito, sobre todo en la zona de Portugal, Bairrada, Douro, también hago en Burgueos y, bueno, un poquito Sudáfrica, pues vamos haciendo un poquito de todo. Al final, más que un enólogo, soy una persona que me gusta el vino, me gusta hacer vino y cuando veo un sitio, un lugar donde creo que puedes encontrar algo interesante, pues, ¿por qué no? No me queda... Estoy ya en el Ecuador de mi vida, si todo va bien, y creo que me queda mucho por hacer. y trabajar fuera de mi entorno natural me supone, aparte de que me aporta muchas cosas para el día a día, aprendo mucho y creo que es una cosa muy interesante. ¿Y cuándo empezó el gusto del vino? Bueno, quizás no te gusta el vino porque el vino lo asocias a una forma de vida, ¿no? El vino era levantarte a las 5 de la mañana, el vino era cuando estás comiendo ir a poner una garrafa de vino a granel a un cliente que viene a tu casa, el vino era un incordio y entonces lo veías como algo negativo, ¿no? Cuando realmente te metes a cursar estudios de tecnología y empiezas a conocer un poco la historia del vino, la cultura del vino, a olvidar del concepto vino y el concepto vino es mucho más complejo, donde hay suelo, donde hay personas, donde hay conocimiento, donde hay... donde tienes una parte de demostrar lo que puedes hacer o dejar de hacer, donde puedes demostrar tu sensibilidad, es ese momento en el que te gusta, ¿no? Porque ya no es vino lo que bebes, bebes una cosa, un proyecto, muchas cosas interesantes. Entonces, yo creo que fue ese momento en el que vi que el vino no solo era líquido, era todo lo que lo rodea, ¿no? Cuando conoces todo el entorno del vino, te enamoras del vino. ¿Y cuándo ya trabajaba, su familia trabajaba en orgánico, eso? Bueno, el orgánico ha sido una forma de trabajo que duró hasta los años 70, ¿no? 70, a finales de los 70. Yo recuerdo de toda la vida a ver a mi abuela y a mis tíos rompiendo la piedra de cobre y el azufre, no existían los sistémicos. Los sistémicos llegan más tarde, ¿no? Ocupan los años 80, a finales de los 70 y los 90, y bueno. Entonces, nosotros hemos sido trabajadores en orgánico toda la vida, solo ha habido un impas de tiempo en que, bueno, también por la baja rentabilidad que tenía el viñedo, tenías que trabajar así, ¿no? Te reducía el número de tratamientos. Entonces, yo no digo que nosotros seamos, que empecemos ahora en orgánico, digo, ahora volvemos otra vez a trabajar en orgánico, ¿no? Pues, ha sido los viñedos de mi familia que tienen 120, 110, 100, 140 años, se han trabajado 110 en orgánico y 15 o 20 en tradicional, ¿no? Entonces, hemos sido básicamente orgánicos, solo ha habido, pues eso, los momentos después de la guerra, los momentos de la posguerra que fueron muy duros en el campo, donde la gente, pues, intentaba simplificar el trabajo y dedicarle lo mínimo tiempo posible para trabajar en otra cosa. Entonces, es ese momento donde surgen los trabajos con sistémico, con herbicidas, con todas esas cosas. Entonces, ha sido una cosa pasajera. La palabra esa, simplificar el trabajo, ¿no es necesaria usar herbicida y pesticida? No, y no es lógico. Es decir, hay ciertas cosas que te tomas. Es decir, un poco de agua con un poco de cobre yo me lo tomaría sin miedo, o azufre. Ahora, un poco de agua con un triazol o con un fosetil, o con un cimosanilo, pues, me costaría más beberlo, ¿no? Aunque me digan que es seguro, ¿no? Entonces, yo creo que no se debe echar a la viña nada que no seas capaz de tomarte diluido en agua, ¿no? Es una cosa, una cosa que... Pero, aparte, cada día buscamos más las cosas saludables, ¿no? Entonces, en viñedo, la planta, al final, todo este tipo de tratamientos, pues, lo que le están haciendo es estresando o contaminando, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo? Si se puede hacer de la otra forma. Hay que buscar la rentabilidad, la sostenibilidad y ya está. No tiene más historia. ¿Y esa cuestión del aquecimiento global, ¿eso acontece? ¿Cómo? ¿El aquecimiento global, el calentamiento global? Sí. Bueno, yo no sé si es global o no es global. Lo que sí estamos viendo es que los últimos años han sido muy calientes. Hemos tenido registros de vendimias que las personas más viejas del pueblo, que tienen 88, bueno, 90, 95 años, no recuerdan. Nadie recuerda una vendimia del 12 de agosto. Es algo que no ha pasado en los últimos 80 años o 70. Es por eso que presuponemos que haya un calentamiento. Pero, bueno, quizás el año que viene tengamos una vendimia en noviembre o en diciembre y tampoco nadie recordaría una vendimia tan tardía. Sí que estamos, por mi propia experiencia, en los últimos 20 o 20 y pico años que yo he trabajado, hemos visto cómo el nivel del calentamiento ha sido más y más. Entonces, es por eso que yo creo que podemos estar en... O realmente esto es un ciclo o estamos cada año calentando más. Tendremos que ver si empezamos ahora a que haga un poquito más de frío. A gente, normalmente, cuando tenemos todo todo orgánico, a gente pregunta sobre eso, ¿no? Como si fuese una cosa anormal y debería ser un normal, ¿no? ¿Debería ser anormal usar los herbicidas, los pesticidas? Bueno, la legislación en el mundo de la agricultura cada día prohíbe más este tipo de cosas, sobre todo los herbicidas. Yo creo que el uso de herbicidas y productos sistémicos solo responde a una razón de sostenibilidad, o sea, de... económica. Es decir, la gente usa esas cosas porque te ahorra trabajo y te da una garantía más grande. Si fuese al mismo, si costase lo mismo, trabajar una viña en orgánico que un viñedo inconvencional, todo el mundo trabajaría en orgánico, ¿no? Por lógica. Entonces, no existe otra razón detrás de todos estos productos químicos que no sea puramente de rentabilidad y de económica. Esos productos químicos, para quien trabaja en la tierra, hacen mucho mal. Para quien consume el vino, ¿también hacen mal? ¿Por eso fican los brazos de estos productos en el vino que a gente se bebe? Bueno, para el primero que le hace mal es para la tierra. La propia tierra cada día es más pobre, tiene menos vida. Y yo creo que para las personas también nos hace mal. Quiere decir, todo lo que está en la tierra pasa a la planta y todo lo que está en la planta pasa a nosotros. Vale, a veces concentraciones que no nos hagan daño hasta si viviésemos 500 años, pero sí que nos va mermando y yo creo que no es bueno. Yo creo que no es positivo. Y cuando a gente proba un vino de Bierzo, ¿cuál es la característica que a gente puede decir que es marcante? Bueno, cuando alguien proba un vino de Bierzo, yo creo que la marca general es que está probando un vino atlántico. ¿Qué es un vino atlántico? Pues lo contrario a un vino mediterráneo. Es como si nos pusiesen dos horas en el mar atlántico, en la esquina, y otras dos horas en el mar mediterráneo. La sensación térmica, la sensación de calor, es totalmente diferente. Es lo mismo los vinos. Los vinos atlánticos son vinos frescos, vinos que pasan rápido, que te dejan mucha sensación de complejidad, de ligereza, de fruta, fruta fresca. Entonces, yo creo que la gente que vive un vino de Bierzo busca eso, busca un vino agradable, fácil de ver, con su complejidad, pero esa sensación de frescura, sobre todo. ¿Y vale la pena no te he feito medicina? No lo sé. No lo sé. Esa es una pregunta que me hago muchas veces. No encuentro respuesta. No lo sé. Gracias. Gracias.